Es inusual encontrarse con juegos que ofrecen estos mapas gigantes y locaciones y personajes y posibilidades, se ha convertido en una tendencia moderna de los videojuegos en desarrollar sus historias en ambientes gigantescos, para ofrecerle al jugador no solo una historia memorable sino también paisajes y recorridos que complementen la narrativa, y eso sin dudas nos ha dado una cantidad considerable de juegos valiosos que tenemos en nuestros corazones. Sin embargo, hay un problema, o más bien unos problemas que he notado que surgen a raíz de este tipo de jugabilidad, principalmente cuando los desarrolladores se concentran en hacer mucho más atractiva la idea de explorar que las ganas de terminar la historia, o si quiere interesarse en ella en algunos casos. Y es que, al ofrecer tantas alternativas, es inevitable que la historia corra riesgo de diluirse, de ponerse débil, a menos claro que juegues a la misión principal de principio a fin, pero seamos honestos, eso es muy improbable, vas a ir caminando hacia tu destino diciendo Y alguien en el camino te va a pedir que lleves un objeto inútil a un rincón remoto del mapa, y como eres un tipo simpático dirás, ok, y poco sabías que ese sería el fin de tu carrera como héroe y el inicio de tu nuevo trabajo, el puto mensajero. Es una condición a la que incluso los mejores juegos están sometidos, que la historia principal, que es la que tiene que tener el peso dramatúrgico del juego, pierda su importancia a cambio de horas y horas de contenido extra. A veces simples estupideces que hacemos los jugadores porque, bueno, porque podemos. Y luego cuando retomamos la misión principal, y nos dan un discurso enérgico de lo importante que es la próxima batalla y cómo podría salvar... Ah, sí, sí, no me importa, no me importa, como te llames, sí, tú, no me importa. Y al final es una posición que incluso como jugadores no deseamos, porque despreciamos el esfuerzo que pusieron los creadores en la historia, y la banalizamos, porque estamos cansados. Pasamos toda una tarde matando cangrejos, o construyendo un refugio, y cuando volvemos a la acción, solo queremos resolver eso rápido para salir del paso. ¡Sí, qué interesante, sí! Esto es un problema de por sí solo, pero a los desarrolladores a veces les gusta empujarlo un poco más, meter el dedo en la llaga para que perdamos aún más tiempo de nuestras vidas en sus juegos. ¡Ah, qué bien, una nueva misión! Solo tengo que ir hasta... Ay, mierda. Y nos obligan a recorrer miles de kilómetros virtuales, llenos de distracciones, tentándonos con abandonar nuestro objetivo actual, para que hagamos otra cosa, solo para que la misión se quede ahí. Abandonada. Junto a las otras misiones que nunca vamos a completar y que se van a seguir acumulando ahí. Para siempre. No digo que los juegos mundo abierto sean malos por esto. Como mencioné, es una condición a la que están sometidos por su propia jugabilidad, y sin embargo, hay juegos que han sabido manejarlo muy bien, como The Witcher 3, donde el tamaño del mundo no afectó en gran medida la experiencia general. Y las misiones secundarias se sentían realmente con un propósito, y no como excusas para visitar partes lejanas del mapa. ¿Verdad, Preston? ¿Verdad? De hecho, por esta misma razón, representa un reto interesante hacer un juego con un mundo abierto. Como desarrollador, te obliga a ingeniártelas para crear el balance perfecto entre jugabilidad e historia, que puedan estar conscientes de las limitaciones que ofrece un determinado estilo de juego, como sacarle mayor provecho y no dejen que las horas de acción se impongan al contenido. Francamente, es una gran satisfacción jugar un juego que pueda lograr eso. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Si has sentido que la historia se diluye en los juegos con un mundo abierto? ¿O no? ¿O sí? ¿O tal vez no eres gamer y viste este video porque no tenías nada que hacer? Coméntalo abajo. Si te gustó el video, recuerda dejarle un like y suscribirte al canal para estar al tanto de más contenido que viene en camino. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales para estar en contacto. Y sin nada más que agregar, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!